Música Varios materiales fueron hurtados de un taller de mecánica en Tuluá. La persona afectada hace un llamado para que no compren estos elementos y denuncien a las autoridades. Compresores, soldadores, entre otras herramientas fueron hurtadas en la noche de este lunes en el interior de un taller de mecánica ubicado en el barrio San Antonio. Yo cuando vine acá al taller encontré un Mazda ahí y estaban cargando las cosas, porque pues imagina que cuando yo llegué ya estaban listos para irse. Yo entré y vi los tipos ahí, pero ya estaban listos para irse, estaban ya montados y todos ya para irse. Y entonces yo llegué y entré acá al taller y prendí la luz cuando vi que no estaba la herramienta ni nada. Los elementos hurtados tienen un costo aproximado de cinco millones de pesos. Tres equipos de soldadura, herramienta y al compañero le robaron el compresor, las pulidoras, taladros, todo. Además pide a la comunidad en general que si ha visto alguno de esos elementos hurtados, informen a las autoridades o al afectado. Que están vendiendo soldadores por ahí, sí que me informen, ¿cierto? No, pues imagina que nos dejaron sin con qué soldar, sin con qué pintar, porque llevaron todo. Los afectados ya instauraron la denuncia pertinente y las autoridades tratan de recuperar los elementos.